Bueno, buenos días a todos. Vamos con el tercer partido en un intervalo de tiempo muy corto, como ya sabéis, en diez días tres partidos. La verdad es que al principio de temporada resulta un poquito pesado para las piernas, pesado para las cargas que tienen los jugadores después de la pretemporada, pero bueno, con el ánimo y la motivación alta para buscar una victoria en nuestra casa. Nos enfrentamos a Huesca, un rival que está teniendo muchos problemas para la confección de la plantilla, muchos problemas para tener continuidad en el trabajo durante la pretemporada, incluso lesiones, pero bueno, no va a ser un rival fácil. Quien piense que Huesca va a venir de vacaciones a Cáceres a ver el rodaje de Juego de Tronos está muy equivocado. Yo creo que hay que tener mucho respeto ante un rival que siempre nos ha causado muchos problemas, que siempre nos ha puesto muchas dificultades en todos los partidos desde que yo entré en este club. Y desde el respeto al rival es la única manera que podemos optar a buscar una victoria que nos hace reforzar el trabajo de estos dos primeros partidos. Yo creo que es un equipo muy reconocible, con jugadores jóvenes con mucho futuro y con un jugador experto como es Jevon, que sabe muy bien lo que es la categoría. Jugadores que nosotros propiamente hemos visto incluso durante el verano y que tenemos mucho conocimiento de ellos, como es Homera, u otros como Urdiain, que poco a poco se va adaptando a la categoría. Bueno, hay que ver qué cara sacamos, cada partido es un reto. Hemos tenido dos retos contra equipos supuestamente llamados al ascenso y ahora tenemos un reto importantísimo contra un rival que nos lo va a poner muy difícil en casa, un rival que vendrá con muchas ganas de solventar esos problemas que ha tenido en las dos primeras jornadas y sin ninguna duda no nos van a regalar nada, lo tengo muy claro. En cuanto al equipo, bueno, tenemos ahí el problema de Manu, que definitivamente no va a poder jugar y informará el club al respecto exactamente lo que tenga cuando le hagan las pruebas que faltan por hacer y el resto del equipo, al percance de Jorge, le tenemos ahí un poquito entrado en los dones, pero va a llegar, estoy seguro que llegará como nuestro capitán, que llegará en buenas condiciones. El resto de la plantilla está físicamente bien y con muchas ganas de refrendar estas dos victorias, como digo, en un partido en casa, un domingo, que creo que con las actividades que ha preparado el club, junto con la ECC, pues esperemos que el pabellón tenga una buena influencia de público y nos pueda ayudar a conseguir un buen partido. Bueno, yo espero que no y los mensajes que nos hemos ido mandando mutuamente durante la semana, estos dos días después del partido de GBC no me indica eso. Yo creo que el domingo se verá, al final tú te vas poniendo retos durante la temporada y ahora tenemos este reto, si nosotros pensamos que por ganar a Coruña y a GBC vamos a salir el domingo y esto va a ser un paseo, pues entonces no habremos puesto las piedras que yo creía que estábamos poniendo. Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que el equipo está concienciado de que es un partido vital para nosotros y espero que así lo demuestren el domingo. ¡Suspective negros unidos son Cáceres! ¡Suspective negros unidos son Cáceres!